Están tirando una Flar, eh Bueno, un Survivor, eh, LOL Un cheto, tío Joder, hermano, ¿qué cojones haces con eso, hermano? Pero que cheto Joder, un tío con el skin Con un skin que no es Joder, hermano, ¿pero tú quién eres, joder, con ese skin? Ah, vale, ese es el que he visto yo, entonces Que es con un skin más chulo, con unos guantes Sí, eh, de la PMC Ese skin no existe en DZ Pues me lo voy a cargar Mira, te has tirado eso en la cabeza Ah, por culo Bueno, un IFL, LOL Eh, que me están disparando Pero sin poder darme A mí también Espera, me voy al cheto, eh Sí, 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 sí Me voy al cheto, joder Bueno, tampoco pasa nada No vamos a perder nada, así que Yo estoy en bar, tío No me he enterado de nada O sea... ¿Estás en bar? Vale, voy yo para allá Te he cuidado ¿Has recargado a alguien? Vale, sí, es que hay alguien por ahí, tío Han tirado unas Flares debajo de ti Voy a entrar... Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde hay? ¿Dónde Alex? En bar, en bar O ver, estás tú Soy yo, soy yo, soy yo ¿Tienes otro ahí? Aquí, aquí, aquí Toma, toma 30 tiros Hostia, pero como no muere, tío 30 tiros de la silenciada le he metido Y yo otros tantos Te la conto a ti la muerte Voy a entrar en... Folo de líder, líder, líder Folo de líder Sígueme Entro en, coño, en bombero Me cago un tío Vale, te cojo el M4, ¿vale? ¿A mí? Sí, mi cadáver sigue aquí, perdón No lo veía Vale, vale, pues déjame... Sí, el bar que lo tienes ahí Voy a partijar y te la vamos a montar aquí, tío Y tanto, la acabo de montar en un momentito Voy a coger mis cosas, eh Como un humil Bueno, un zombi atraviesa paredes, tío Bien, instituto Vale, yo voy a instituto a la parte de abajo, ¿vale? Sí, sí, yo también Vale, te veo ¿Dónde está mi cadáver, coño? ¿Quién está? Sí, 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 sí Pero se ve mal, eh Vale, estoy en la habitación contigo a la tuya Pero vienen muchos zombis, eh No, 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 no pasa nada Los matamos de silenciados, eso Para no deudar mucho Que me he gastado casi toda la munición de silenciado, tío Y yo un cargador entero para matar al tío este, tío No, pero es que la pistola es una mierda Eh, eh ¿Has disparado? Soy yo, soy yo Sí, sí Vale Te matan a los zombis Y otro más que viene aquí, que es una de la fiesta Vale, estoy aquí en En donde estaba mi cadáver ¿Tú me has dejado un CZ? Eh, sí Pero que si no, te doy yo el Barret si quieres, eh No, el Barret lo tiene en la mochila Ya, pero es que no puedo porque hay zombis, tío No puedo hacer un carajo Espera, te voy a ayudar a ti Mira Ah, aquí hay un cuerpo de un bandido Con... En medio de la nave Sí, ese me lo cargué yo A ver, tío Pues tenía un M4, tío ¿Tú no quieres un M4? No, no se puede coger Al menos no me deja Ah, vale Sí, sí No, paso de salir a la azotea, tío Que voz tengo la normal, ¿no? Sí Estos putos zombis que dan a través de las paredes, tío Qué puto muñeco, tío Puto muñeco Venga, cojones Sí, soy yo, soy yo, sorpiente ¿Estás entre las flores, piñero? No, no, no Eso es un cadáver que se ha quedado ahí pillado, no sé por qué Ah, vale Estoy en tienda de comida ya ¿Llevas un telemetro, Ale? Sí Vale, pues vente conmigo que nos vamos a reír Vale, ¿es ser esto? Sí, sí, sí Vale, vas a... Hola, somos un blanco aquí, súper fácil Traemos 30 zombis detrás nuestra Para que se lo vean Nos metemos por tienda de comida y ya está Hay un zombi entrando en tienda de comida, o sea que me da que hay alguien ahí Voy a mirar desde el bar, ¿vale? Pero no... En tienda de comida no hay nadie ¿Y por qué están todos los zombis, tío? Bueno, está el cadáver ese raro Es que me huele muy raro si hay que dar a ver, tío Yo estoy entrando por la otra puerta, ¿vale? Yo voy a entrar... Hay uno encima del instituto, hay uno en instituto ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, en la azotea Encima del instituto, sí Vale Es un nubi, ¿no? ¿Dónde está tu serpiente? No, 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 yo estoy en el bar Vale, estoy yo en el bar Dame la M4, ¿dónde estás? ¿Estás subiendo tú? No, estoy a bar Estoy subiendo yo al instituto El tío no tiene armas A no ser que las coja ahora en el funda Ya estoy en el bar, estoy subiendo Eh, eh, vale Sí, sí, es que dio un lagazo Cógeme Y, que tiene armas Corre, corre, corre Cógeme la M4 ya Vale, ya ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto, muerto, muerto en el instituto Muerto, muerto Me ha disparado, pero le he muerto Ah, tu nazo ¿Otra vez? Ha vuelto Venga, hasta luego, tu nazo Este es la segunda vez que muere Porque no sé dónde coño he ido a parar el barret, tío ¿Qué me llevaba? Eh, una pistola, tío Sería una Makarov Me ha disparado, ha fallado y... Sí, este vino otra vez a por su cadáver, ¿sabes? En plan, no tengo nada Yo sí que no tengo nada ¿Habéis escuchado un disparo por ahí? No, voy a coger el barret, vale Foy yo Es que no sé dónde te lo he dejado Me siento súper bien ¿Ves? 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 ¿Tanto que me arreñiste? Por el tema de... No, 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 sigue sin volarme tu idea No te crezcas Bueno, pues te estás pasando como un enano La verdad es que sí Ah, ¿ves? ¿Ves? Es que esto mola mucho de tarde, tío O sea, que de tarde... La gente no era tan valiente De tarde solo vino uno o dos veces Y luego dos míticos amargados Pero bueno, hay dos que vienen a por nosotros, ¿eh? No sé cuánto tardará en llegar, pero... Creo que hay gente... Yo estoy dando vuelta por el instituto Cuidado, cuidado al tienda de comida, ¿eh? Que estoy viendo muchos zombies por ahí No, vendrían con nosotros de antes A ver si los despisto por el barrio Estoy yo en la azotea de instituto, ¿eh? No, no, todos somos en la azotea Sí, intento ir siempre por coberturas Eres tú el negro que está yendo al tienda de comida, ¿no? Sí, 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 sí No estoy entrando al tienda de comida Ojo, es que justo aquí en... Ah, sí, aquí hay ventanas Un array de cadáver este, tío Anda, que no hay zombies corriendo por vosotros al tienda de comida, tío ¿Qué? Lo escucho, lo escucho Si está eléctrica Eléctrica, de eléctrico o de bombero, ¿eh? No, eléctrica, eléctrica Y tiene el gatillo muy flojo el hombre Es que no compensa, era por él, ¿eh? No, ni de coña Espera, creo que he escuchado pasos aquí No, soy yo que estoy por fuera Está en Dobry ¿Está en Dobry? Porque eléctrica acabo de mirar yo y no está Voy a buscarlo, ¿eh? No, no, no merece la pena, tú Porque luego va a pasar como antes cuando estaba yo solo Que por ir a buscarlos me mataron Coño, pero vamos los tres No, 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 yo voy a buscarlo Se ve como un M4 de mierda, serpiente, espérate ¿Este tonto que da alguien de nosotros? No, yo voy a Dobry Acaban de dar a alguien, acabo de escuchar a un tío gemir aquí Sí, yo lo he escuchado muy cerca aquí en el instituto Pero no Ah, se está comiendo a alguien Ah, es el tío Es Desmond, es el tío que disparé yo antes ¿Tú dónde estás, serpiente? ¿Corriendo para la casa de la gana? Sí, sí, sí Joder, madre mía, qué caos Vale, voy a ir por debajo de Dobry, ¿vale? Yo voy para Dobry ya, de menos Sí, yo también Eh, Alex, si viste mi dirección, sígueme, ¿vale? Eh, ya, pero es que se me ha... Claro, y voy rodeando, o sea, voy a ir... Toda la rodeada, pero me ha puesto que el culo que es estos tíos que... No, están Dobry, no están Dobry, están en eléctrica Tengo un tío disparando cerca, creo ¿Has disparado tú? No Ayúdame No, están en eléctrica, eh, de verdad Yo estoy escuchando los tiros Están en eléctrica ¿Te han matado o qué? No, 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 pero lo escucho No, 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 sí que está en Dobry, sí Yo corro hacia el oeste Está cerca, está muy cerca Vale, me está disparando a mí Pero no me ha dado, es un minútil Hostia, es que con toda la bala que está gastando, muy bueno no es Estoy corriendo para el oeste, voy a darle un voltio y voy a ir a Dobry por detrás Toma, gallo, bueno ahí Yo estoy en medio de Dobry en la zona baja Es que tengo unos colegis siguiéndome Esa es tu razón, piñero Está, está por aquí Si es que lo estoy escuchando, dispara como un puto perro Vale, no está en Dobry porque ya estaría muerto Me he expuesto en medio de Dobry y no está aquí Yo diría que está en eléctrica Pero es que por Dobry me ha caído también otro tirito No, yo Voy detrás tuya Voy a entrar por detrás, vale Entra tú por delante Espérate, cuando te diga entras Ajá, antes no Estoy en posición No podemos tardar mucho, eh Vamos, lo de tres Una, dos Dos Y espérate Tres Joder, hermano, jo Vale Esto troleo Nada, pero lo de troleo Cúbreme, piñero No veo nada en la torre Piñero, cúbreme Justo más da Este tío igual se ha desconectado Sí, sí Sí, para mí que sí porque no veo Bueno, veo en qué piso estáis de la torre No, no Si ves a alguien dispara Me apareció el Sí, sí, está aquí, está aquí Está arriba, está arriba Así puedo estrolar esto hoy Es que es una mierda, tío La puta valla, joder No es normal Dispar... Apunta, eh Es el... ¡Eh, eh! Es un zombie Está esperando a que subamos No suba, eh Sí, sí, sí Hay un truquito de esto, eh Espera Joder, hermano Va a estar muerto, joder Espera, espera Que me coloco un poco Para tener más ángulo Creo que viene un zombie ya por mí Sí, me ha visto, joder Estoy subiendo Está pegando hostias Un puto zombie Y estoy sangrando, tío Vale, ¿en qué parte de la torre estaba? Porque creo que se ha desconectado, eh Creo que estaba en la... En la primera... En los primeros ventanales que se ven ¿En los de arriba del todo? No En los de... Vale, este tío desconectado Ha pegado un tiro y ha desconectado Estoy subiendo yo Vaya puto mierdas que eres Si me escuchas Tú, tengo un zombie aquí siguiéndome Y me tengo que vendar ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Pistola? Vénate Sí, sí O sea... Vaya puto mierdas que eres Así te lo digo ¡Lol! Que no tengo vendas Pues ese todavía vendas Esa cosa, eh Es que ahora te haya recargado sin querer Me hace igual Se siente que no me da tiempo, tío Corre, corre Bueno, pues lo he dicho a Majo Mañana hablamos, ¿vale? Vale, tío Venga tú Que descanséis Igual Chao Venga, baja, joder Bueno, hay muchos zombies aquí en la colina, eh Mal rollo Sí, de los sniper Fijo ¿Y que estaba aquí? ¿Dónde estaba yo? No, sé No, pues se fue desconectando Y conectando, vale Hizo la del muy hijo de puta No, fue yo, fue yo, fue yo Estoy... Acabo de disparar un zombie en el instituto ¿Dónde estás? Dentro del instituto Primera planta, sube Según subes Joder, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó? Coño, tío Que no me deja puto zombie, tío Quita, quita, quita Vale Cúbre la puerta Quédate quieto, joder Ya, pero espérate Que aquí no puedo cubrir la puerta Sí, pero si quieres que te vende Quédate quieto ¿Quieres quedarte? Ahora Estoy quieto No, no, pues me seguías caminando Pues nada Una buena bendica por aquí Espera, eh Una transfusión de sangre por allá Y nos vamos, patas Nos conectamos a Andrea Conn, ¿vale? La fucking life la llevamos en el culo, ¿viste? Bueno, estos de vivos tienen poco Pero, pero fiesta sí que quieren, ¿eh? Mira, 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 tío O sea, el francotirador se está diciendo What the fuck Nah, el francotirador sí ya Sí, está en la cama ya, sí Fue... Se hizo una pajilla a dormir Es correcto por aquí En continuo, gustó Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!